Cárcel para aconsejar del pacto histórico que habría falsificado su diploma de bachiller. El concejal del partido del presidente Gustavo Petro también habría falsificado su libreta militar. Esto se sabe. En la política colombiana se han presentado muchos casos de plagios de tesis o políticos que presentan estudios falsos que no han realizado, o que hacen pasar como maestrías a pesar de ser cursos. No obstante, esta semana se confirmó un caso que llegó a instancias que casi nunca se han visto en este tipo de situaciones. Y es que un concejal de Barranquilla elegido con el aval del pacto histórico podría ir a prisión porque habría falsificado su diploma de bachiller y la libreta militar para posesionarse en un cargo público en el pasado. Por estos hechos, el Tribunal Superior de Barranquilla condenó al concejal del pacto histórico, Rezenly Pérez Torres, a nueve años de prisión por falsificar su diploma de bachiller y su libreta militar, además de no poder ejercer cargos públicos por ese tiempo. La condena es por la comisión de los delitos de uso de documentos públicos para falsear material en documento público agravado cometidos en curso homogéneo y sucesivo y en concurso material heterogéneo de punibles. En caso de pagar una caución equivalente a cinco salarios mínigos legales vigentes, el concejal se le podrá conceder el beneficio de prisión domiciliaria. Con este pacto, el concejal Pérez queda automáticamente retirado del servicio para lo cual el presidente del consejo municipal deberá adoptar las medidas necesarias. El caso del diploma falsificado. El caso de esta documentación falsa se presentó en 2013 cuando Rezenly Pérez Torres fue nombrado empleado de la alcaldía de Barranquilla. Al posesionarse bajo la gravedad de juramento, aseguró que se había graduado como administrador público el día 27 de marzo de 2009 ante la entidad Escuela de Administración Pública . No obstante, la SAT expidió una certificación haciendo constar que Rezenly sí se graduó allí, pero el 31 de octubre de 2014, por lo que no podía ser nombrado como empleado público cuando lo hizo. Además, habría presentado una fotocopia de su libreta militar, el cual también resultó falsa porque, de acuerdo a la certificación otorgada por las autoridades militares, Rezenly tampoco habría definido su situación militar.